¿Te está gustando, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? Sí, es que estoy haciendo un poco de ejercicio. Ajá. Sí. Mi esposo no llega hasta las 7 más o menos. Sí. ¿Será que puedes venir ahorita? Lindo, lindo. ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó? ¿Te está gustando, mi amor? Sí, me encanta. Qué rico clima. Voy a llamar a mi mujer a ver qué está haciendo. Hola. Hola, mi amor. ¿Qué pasó, mi amor? Te extrañaba y por eso te estaba llamando. ¿Por qué tan agitada, bebé? Estoy haciendo un poco de ejercicio. Ajá. Sí. Ah, ya, mi amor. Qué bueno. Ajá. Sí. Y cuéntame, ¿a qué hora piensas llegar? No sé, mi amor, la verdad. Termino de hacer unas cosas que tengo aquí y ahí voy a la casa. Excelente. Ok. Cuando termine de hacer mi rutina de ejercicio y ustedes aquí en la casa hablamos, ¿ya? Ok, chao. Qué linda mi mujer. Siempre manteniéndose en forma. No puede ser. Danilo con la mujer de Fernández. Esto lo tiene que saber. Mejor lo llevamos a la casa porque ya mi marido va a llegar. Esperamos. ¿Cuándo nos volvemos a ver? No sé. Espera mi llamada. Sí, espere. Ay, espero que nadie me haya visto porque de este Fernando no se puede enterar. Fernando. Fernando. Ni sabes a quién acabo de ver. ¿A quién? ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes así? Sé que lo que te voy a decir te va a interesar. ¿Qué pasó? Cuéntame con el suelta sopa. Ve a Danilo. ¿Danilo? ¿Jundillito? No. ¿Qué? Sí. ¿En dónde? Sí. Síguese. ¿Qué pasó? ¿Por dónde vas? Me van con tantas frisas, muchachos. ¿Y tú qué haces aquí? Yo recién que me vine a estanzar un ratito que estaba por allá haciendo una cosa allá adentro. Mmm. ¿Ya? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pásale conmigo. Oye, ¿tú eres loco? ¿O qué piensas? No estoy diosioso, estoy trabajando. Te juro que yo los vi. Pero, ¿a quién viste? Cuéntame. ¿Qué pasó? No, no. Era un toro, una vaca ajena. Pero, anécdense las pastillas que me están haciendo efecto. Olvídalo, pero vamos a hacer lo que estábamos haciendo. Estoy de goza. No, no. Ed Gastacá. No, no, no. Gracias. No. Hola mi amor Hola ¿Ya está mi muerto? Sí ¿Quieres que te sirva? ¿Y qué hiciste hoy día? Nada, estaba bien sentada, descansando ¿Por qué tan necesitada, bebé? Estoy haciendo un poco de ejercicio ¿Por qué la pregunté, mi amor? No, nada, mi vida Ahora que me acuerdo tengo que hacer unas cosas muy importantes No me voy a mozar A partir de las 6 o 7 y llego ¿Listo? Ok ¿Quién será esta hora? ¿Aló? Mi amor, ¿dónde estás? Nada, mami, aquí un ratito que estaba haciendo unos huevos que me tocaba hacer ¿Por qué? Dime Después se volvía hasta las 7 más o menos Sí ¿Será que puedes venir ahorita? Sí, sí, ya voy corriendo, mami ¿Dónde nos vemos? Estoy en los baños Ya, listo, ya voy para allá Ok Ok Esta noche salva, Daniel Fernando se va a enterar A cómo dé el lugar Fernando Sí, 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 sí Escuchen, escuchen Venga al baño Y date cuenta de tu gusto Ahorita Listo Lindo, lindo, lindo los niños Fernando ¿Qué pensaste? Verme la cara de petejo ¿Ah? No No No, mi amor ¿Cómo puedes creer eso? Él Me estaba ayudando a hacer algo en el baño Sí, sí Yo le estaba ayudando a destapar las camillas No ¿Qué tú piensas? ¿Que yo nací ayer? Te me vas que yo voy a hablar con él Dale Pasa ¡Ayuda! Ay, Dios mío 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 Ay, Dios mío